Vamos inmediatamente a las calles. Cristian Cárez estuvo ayer toda la tarde en la marcha. Estuvimos informando hasta las 19 horas que finalizó nuestra edición despertina del COVID. Y desgraciadamente el término de esta marcha no fue la que se esperaba. Cristian, adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel Ángel. Antes de comenzar, entregar nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo a nuestro colega de labores, Carlos Morales, quien, como tú bien lo señalabas, fue detenido el día de ayer. Adherirnos también a las palabras que entregó el gobierno universitario y precisar que el resguardo del orden público no debe realizarse con detenciones arbitrarias, ni mucho menos agrediendo a profesionales que realizan una labor tan importante como es informar a la comunidad. Una vez dicho esto, Miguel Ángel, te comento que el día de ayer fue bastante intenso. Comenzó, cierto, con esta manifestación en la Plaza Aníbal Pinto de Temuco, donde posteriormente se realizó una marcha, como lo decíamos, espontánea, pero masiva, que congregó a muchas, en su mayoría mujeres, que salieron a manifestarse por la decisión del Tribunal de Garantía de Temuco de no decretar la prisión preventiva de Martín Pradena. Llegaron hasta este punto donde nos encontramos en este instante. Esto es Simón Bolívar con Calle Las Encinas. Y este es el panorama que se ve actualmente. El sector, las inmediaciones del domicilio de Martín Pradena, se encuentra con resguardo policial. Hay vallas papales por el ingreso de Calle Las Encinas y también por el lado sur, por el acceso sur a esta calle. Hay personal del abocar que está en las inmediaciones porque el día de ayer se registraron manifestaciones importantes. De hecho, cuando llegó la marcha que se desplazó desde el centro de Temuco, ya había gente acá manifestando. Se instalaron algunos lienzos en las afueras del domicilio del imputado. Posteriormente, algunos desconocidos comenzaron a lanzar algunos objetos a carabineros y ahí comenzó a actuar el carro lanzagases en primera instancia y posteriormente el carro lanzaguas. Por varios minutos hubo acá un intenso procedimiento policial para poder dispersar la marcha. De hecho, aún quedan algunas señales de lo que fue el actuar de la policía en las inmediaciones del sector. Hay aún algunos restos de gas lacrimógeno y también la queja de muchas personas ha sido acá el constante y excesivo, al menos así lo han dicho algunos dirigentes, ¿no? Excesivo uso de gases lacrimógenos en la cercanía a viviendas. Habían personas mayores, adultos mayores, niños que se vieron afectados por esta situación y precisamente vamos a comentar sobre eso porque se ha hecho presente acá en el lugar el concejal de Temuco, Roberto Neira, a quien le agradecemos por estar con nosotros. Concejal, hubo una queja, hubo un malestar por parte de los vecinos de acá del sector debido al excesivo uso de gas lacrimógeno, ¿no? El día de ayer acá en las inmediaciones de acá del sector. Buenas tardes. Sí, primero que todo quiero entregar mi saludo y solidaridad con UFRO Medios porque la situación que pasó ayer con su trabajador no puede suceder en democracia. Los medios de comunicación en democracia son la base esencial para informar y no pueden ser, digamos, detenidos violentamente y creo que ahí Carabineros tiene que hacer un mea culpa. Respecto a tu pregunta específica, efectivamente yo recibí el llamado de muchos vecinos que el actuar de Carabineros se entiende que ellos tienen que cumplir una función de resguardar el orden público. Pero lo que no puede pasar es que el procedimiento que se hace en un lugar residencial, porque aquí tenemos atrás la Juan Pablo II, tenemos la Villa Barcelona y tenemos muchas villas que colindan, ¿no es cierto?, al sector que está a la vivienda del señor Pladena, que sabemos que las familias de la cuadra necesitan un medio de protección de Carabineros, pero lo que no puede pasar es que el procedimiento de Carabineros ante una protesta pacífica con madres, con niños y con la familia se convierta en una batahola y en una diestra y siniestra lanzamiento de gases lacrimógenos. Hoy día ya el ambiente está un poco más, no tan contaminado, pero en la mañana y anoche donde las familias tuvieron que estar en sus casas, muchas de ellas tuvieron que abrir sus ventanas con el frío que hacía para poder ventilar sus casas y más encima le entraba más gas. Entonces lo que queremos pedirle a la autoridad civil, en este caso a la gobernación, que tiene que ver los procedimientos de un Carabineros y al propio Carabineros de Chile, que cuando tengan sectores residenciales, porque no es primera que pasan, no pueden entrar a los pasajes, ¿no es cierto?, tirando gas lacrimógenos porque las familias que están y no tienen culpa de nada acá, se ven completamente afectadas y fueron muchos vecinos los que me llamaron y escribieron quejándose de esta situación. Ahora, ¿esta petición se realiza, concejal, al gobernador de Cautín? ¿O ya la realizó? No, queremos conversar, vamos a conversar con el gobernador porque él es la autoridad civil que controla el orden público y por tanto Carabineros tiene que estar informando constantemente los procedimientos a la autoridad porque el Carabineros es subordinado a la autoridad civil. Por tanto, aquí lo que tiene que haber, sabemos, es el resguardo que corresponde a las familias que son vecinos del señor Pladena que tienen temor y eso corresponde, pero lo que no corresponde es que ante una manifestación pacífica termine en un conflicto que afectó a muchas familias con el uso indiscriminado de gas lacrimógenos, que termina con un periodista, con un camarógrafo detenido y con muchas familias que quedaron muy afectadas. Entonces, eso es lo que nosotros queremos hoy día conversar con el gobernador, lo hemos tratado de llamar, lo hemos tratado de comunicar para que podamos, digamos, él tome acciones y converse con Carabineros sus procedimientos en los sectores residenciales porque aquí hay viviendas que viven familias. Muy bien, le agradecemos al concejal y vamos a estar pendientes de aquella situación porque ha sido el cuestionamiento que ha surgido durante la noche de ayer, ¿cierto?, y durante esta jornada respecto al excesivo uso de gases lacrimógenos. Miguel Ángel, resumiendo, el día de ayer hubo cuatro personas detenidas por el tema de la manifestación y debió, ¿cierto?, actuar el carro lanzaguas, el carro lanzagases para poder controlar una marcha que también se replicó en distintos sectores de Temuco, en el sector de Fundo del Carmen también hubo manifestaciones en algunas, tuvimos reportes de, por ejemplo, en la ciudad de Osorno, Valdivia, Portomón, incluso en algunas localidades de la vecina República Argentina también se manifestaron porque el caso de Antonia Barra y las demás víctimas no solamente ha generado interés e impacto a nivel local y regional, sino que nacional e internacional. Es parte, Miguel Ángel, de... Sí. Cristian, veo que ahí hay gente que está entregando declaraciones, vemos que llegan algunas cosas al domicilio de Pradenas aparentemente. Mientras usted puede movilizarse o desplazarse, voy a leer lo que nos están escribiendo hasta ahora los seguidores de UFRO Medios. Lorena Ivón dice, así es desmedido el actuar de carabineros de ayer, vivo a cuatro cuadras del sector y mi casa estaba pasada a gases lacrimógenos. Hay muchos niños embarazadas y adultos mayores en el sector. Qué terrible, una pena, dice Carol Nadia Frit. En tanto, Carina Severo dice, mucha fuerza a Carlos y al equipo de UFRO Medios, quienes siempre han trabajado desde el respeto. Carol Nadia, completamente de acuerdo con usted, todo el apoyo familiar para ustedes, un abrazo, ánimo y muchas gracias por no dejar de informarnos. Eugenio Garinao dice, como dirigente social del sector Metrenco, envío toda mi solidaridad con UFRO Medios y todo su equipo, y en especial con el camarógrafo agredido por carabineros de Chile. Fuerza y saludos desde Metrenco, padre de las casas. Bernardo Hernández, muy buenas tardes, dice, nuestro malestar es grande y muy triste. No es posible, no es la primera vez que supuestamente policías defensores de los chilenos fueron bruscamente golpeados y nosotros como familiares muy cercanos a él, no es posible que ayer actúen como chacales contra un periodista. Estamos muy mal y esperamos justicia para esos supuestos carabineros, si es que, si se le puede decir así, esperamos comprensión, dice Bernardo Hernández. Rodolfo Troncoso debe haber justicia en este caso y aclarar lo sucedido. No lo dejen solo, solo prepotencia se ve claramente. Abuso de poder, Renato Navarrete, todo mi apoyo y cariño para nuestros colegas. Carlos Morales, un gran profesional con años de trayectoria seria y rigurosa. Abrazos para el equipo de UFRO Medios. Camila Gutiérrez, no hay justicia, no hay paz. Bueno, es parte de los posteos que hasta ahora tenemos en nuestra fanpage, en UFRO Medios, Cristian, una situación que la gente no entiende y que naturalmente hoy día esperamos no se vuelva a repetir. Sí, queda esa sensación, ¿no? De que, y lo ha manifestado a través de distintas declaraciones también profesionales del gremio, del colegio de periodistas, por ejemplo, de que en reiteradas ocasiones se ha conversado con la autoridad policial para poder evitar, ¿cierto? Todo este tipo de situaciones con personas que también están desempeñando una labor importante en situaciones complejas, como lo fue el caso de ayer y cumpliendo una misión importantísima para la comunidad, que es poder informar de lo que pasa, no solamente en Temuco, en Padre de las Casas, sino que en nuestra región de la Araucanía. A propósito de eso, Miguel Ángel. Sí. Tenemos las declaraciones del presidente del Consejo Regional del Colegio de Periodistas de Chile, Santiago Rodríguez, para que pasemos a escucharlas y ver los conceptos que nos entrega. Bueno, para nosotros nos parece absolutamente improcedente y un actuar desmesurado la detención del profesional de las comunicaciones. Las imágenes que se están difundiendo en diferentes plataformas sociales reflejan una detención innecesaria, más aún cuando vemos sangre en el rostro del camarógrafo. Insistimos nosotros que esta no es la forma de relacionarse con la prensa, más aún cuando la propia institución de Carabineros de Chile, quien ha dialogado muchas veces con nosotros y quien nos dijo en varias oportunidades que portemos credenciales, usemos chalecos distintivos, y pese a ello y poniendo nosotros en nuestra parte, igual esta persona fue detenida. Bueno, nosotros finalmente vamos a quedarnos atentos al desarrollo de los hechos para tomar posibles acciones complementarias y del mismo modo vamos a estar atentos si es que el Instituto de Derechos Humanos necesita algún tipo de antecedentes para tomar alguna acción. Aquí claramente se están vulnerando los derechos de un trabajador, de las comunicaciones y esto no puede pasar, esto no puede quedar impune, más aún cuando siempre hemos rechazado toda la violencia ejercida a quienes laboran en las comunicaciones. Y es una situación, Miguel Ángel, que no solo se vivió el día de ayer con nuestro colega Carlos Morales, sino que también con otros profesionales de las comunicaciones, de otros medios regionales y también corresponsales en casos donde genera alta connotación pública, como lo es el caso de Antonia Barra y las demás víctimas relacionadas con toda la imputación que se le realiza a Martín Pradenas. Es de esperar, cierto, que esto pueda tener un buen puerto y poder aclarar una situación que vuelve a poner en el tapete la muchas veces inseguridad que se vive y que de alguna u otra manera se dice que es parte del trabajo profesional que deben realizar los comunicadores, pero que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia. Así es, Cristian. Alejandra, ilusión me dice, para resguardar un domicilio hay contingente, pero para resguardar a la ciudadanía de los delincuentes falta personal. Mundo al revés, resguardan casa de un delincuente y reprimen, violentan a personas honestas. Justicia para todas las víctimas de represión. Bernardo Hernández, saben que me puse a llorar de tristeza por tanta prepotencia del actuar de carabineros contra Carlitos Morales. Anoche me llaman que Carlitos había sido golpeado y maltratado. No me lo podía creer. Bueno, agradecer los testimonios, los saludos de adhesión para nuestro colega y evidentemente, Cristian, vamos a seguir atentos a lo que esté pasando, a lo que suceda en nuestra ciudad, en este y en otros casos. Gracias por este contacto. Muy bien, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!